hola mis caliopeños bienvenidos a otro vídeo más este vídeo va a ser breve porque simplemente os quería reseñar unos productos que van a salir a partir del jueves 3 de febrero en Lidl de cuidado personal muchas de ellas bueno pues son imitaciones o clones o muy parecidas a otras marcas y luego tenemos también una línea nueva de cuidado facial vamos a empezar por la línea nueva de cuidado facial que es esta 4d hialuron 100 que es de complejo de ácido hialurónico y extracto de alga roja bueno pues es una línea con hidratación intensiva 24 horas combate el envejecimiento de la piel desde el interior y tenemos varios productos tenemos estas ampollas viene en la cajita 7 ampollas y cuesta 3,49 tenemos también una crema para el contorno de ojos de 15 mililitros también por el mismo precio 3,49 y luego tenemos a 3,49 la crema de día y la crema de noche de 50 mililitros cada uno en principio está recomendado para todo tipo de pieles y bueno al ser hidratante y antiedad yo creo que a partir de 35 años lo podemos utilizar perfectamente y luego tenemos también un gel concentrado a modo como de ser uno de booster que contiene 30 mililitros que viene con ese gotero y que cuesta 3,99 pasamos a otra línea que han sacado yo creo que nueva no recuerdo verla antes que se llama spa moments a mí esta línea me recuerda muchísimo a los productos de Rituals no sé si en cuanto al aroma se parecerá a los que tiene Rituals pero si os fijáis tanto en los envases como en los colores se parecen mucho a los productos de Rituals a esas espumas de ducha a esas cremas o mantecas de cuerpo tenemos tres aromas cerezo japonés oriental spa o espíritu natural y bueno pues esta línea sale en promoción a 2,99 cada producto a la derecha tenemos crema de manos son 70 mililitros 2,99 tenemos a la izquierda crema de cuerpo vienen 200 mililitros luego tenemos en la parte central el gel de ducha que es bueno pues como es una espuma de ducha que viene en ese formato como os digo igual que Rituals con ese modelo como alargado y que bueno pues viene con ese formato como de spray 200 mililitros también cuesta lo mismo como os digo 2,99 cada producto y también en los tres aromas flor de cerezo de japón oriental spa y espíritu natural y luego vamos a pasar a productos que ya os dije hace tiempo os voy a dejar por arriba un vídeo de clones de cosmética de lidl bueno pues estos imitan muchísimo a los de fructis de garnier se parecen bastante son más asequibles por supuesto tenemos el acondicionador de 100 de cabello en tres formatos rizos liso o reparador este que pone daños que es de color naranja cada envase son 300 mililitros y cuestan 99 céntimos o sea que como veis está la promoción muy bien a la derecha tenemos también 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 tenemos las mascarillas de cabello en los mismos formatos hidratante rizos hidratante liso o reparadoras daños también como os digo de fructis hay estos así e incluso se parece el envase son 400 mililitros y la promoción es que está a 1,69 tenemos también el champú de esta línea 100 lo mismo rizos hidratante liso hidratante y reparador daños también con un formato muy parecido a los de fructis como veis en el envase son 400 mililitros y cuesta 1,19 y luego bueno pues deciros que hay otra promoción también que es un champú 2 en 1 de 100 que bueno veis a la izquierda que se también mucho al de johnson y el spray acondicionador anti enredos que bueno pues éste no le saco así ningún parecido pero bueno como viene también en promoción que sepáis que cada uno de ellos tanto el champú como el spray acondicionador tienen 300 mililitros y cuestan 1,19 bueno pues esto ha sido todo en el vídeo de hoy quería reseñaros lo aparte porque me parece interesante tanto las dos nuevas líneas y aluron y spa moments para probarlas o tener en cuenta y luego los productos de 100 que ya os dije que eran muy similares a los de fructis y por si los queréis probar o si los habéis probado que sepáis que están en promoción también desde el jueves 3 de febrero pues nada que espero que os haya gustado el vídeo dejadme en comentarios si hay alguno de los productos que os interesa más o que vais a comprar o aprobar o que ya utilizáis y que vais a comprar en la promoción os mando un beso muy grande y os veo en el próximo vídeo chao